Hola, mi nombre es Nayeli, Ana y Amaya de Luna. Yo estuve aquí en Canaco, participé más que nada en la parte de incubadoras. Incubadoras me enseñó prácticamente a poder diseñar lo que es mi producto. Bueno, mi producto está enfocado a las mujeres, son cremas faciales para el cuidado de nuestra piel. Fue pensado exclusivamente para todas nosotras. Están fabricados principalmente de activos naturales y nosotros agregamos lo que es un adicional que son liposomas. Los liposomas van a encapsular lo que son los activos naturales y van a dar mayor beneficio a tu piel. Esto es nuestro valor agregado y diferenciador con respecto a otras marcas que también son productos naturales. También los invito a inscribirse en la incubadora de cámara de comercio para que puedan aterrizar lo que es su idea y tener un producto tangible que pueda ser vendible.